Y aquí estamos de vuelta una vez más con suscriptores en una carrerita en el que... Bueno, acabo de tirar uno porque se me ha puesto por medio, no ha sido culpa mía O sea, se me ha puesto por medio, tío, lo siento, pero ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que...? Pues nada, esto es el karma, esto definitivamente es el karma ¿Cómo quieres que llegue yo ahí arriba, por favor? O sea, tendrá que ser con... Nada, pues ya voy último, tío, ¿cómo puede ser? O sea, me pasan estas cosas solo a mí Menos mal que son tres vueltas y llega ahora, por favor Como no llegues me cago en todo, ¿sabes? O sea, ¿por qué no he llegado? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es de la vida? Vale, no os preocupéis porque me sale que voy primero, pero no es cuestión de ir primero, sino de hacerlo bien, ¿vale? Así que... ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de decir? No es cuestión de hacer... ¡Vamos! No he llegado Lo voy a intentar hacer bien, ¿vale? Lo voy a intentar hacer bien porque es que no... No quiero yo aquí... Estamos todos aquí, estamos todos aquí, tío Madre mía, mira, ese se ha ido a tomar por cajo, ¿ya sabes? Y esto lo tengo... Esto me tiene que salir a la primera, tío Lo que pasa es que tengo... Tengo un... Un alerón un poco complicado, diría yo ¡Ala, ala, ala! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! Eso tiene que joder muchísimo, o sea, me tiene que joder más O sea, a mí me ha jodido más Incluso... ¿A dónde? ¿A dónde qué? Vale, vale, es por aquí, por aquí ¡Voy primero! ¡Sí! ¡Sí, señor! Eso he tenido que joder muchísimo porque... A ver... Jejeje Estás haciendo lo todo y dices tú ¡Bien! ¡Me ha salido! ¡No! Y vas cayendo hacia abajo en plan ¡Maldita sea! Pero qué, 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 qué Pero tío, me había salido bien ¡Qué demonios! Pues no es como empiece, sino como acabe eso O sea, ahí son, quedan tres vueltas Así que me aplico eso mismo que acabo de decir Porque puedo ir bien ahora Pero puedo ir mal después, ¿vale? Y no sé exactamente qué hay que hacer por aquí Pero bueno La cosa, chicos, que anteriormente Antes de este vídeo he subido uno De motos Que ha sido muy cortito Que simplemente os he dicho algo por encima de... De que vuelvo a subir vídeos Que hacía tiempo que no subía vídeos Y qué ha... ¿Qué ha pasado, Makima? Bueno, ponme al día Ponme un... Ponme al día Hazme un resumen, pues Básicamente ha sido eso que me... Mira, me... En plan... Me ha atragantado Con un polvorón, ¿vale? Para que me entendáis Y hasta el día de hoy Pues no he podido subir vídeos ¿Vale? Así, más o menos Haciendo una... Una... Que no me... Que realmente no me ha atragantado Con un polvorón Quiero decir que Es básicamente porque He estado con la familia y tal ¿Vale? Pero se suele decir O se suele decir No, me lo acabo de inventar Pero os quiero decir Por decir algo Me ha atragantado con un polvorón ¿Sabes? O sea, he estado con la familia y tal Y no he podido subir vídeos Entre que subía vídeos En el canal secundario y tal Pues oye No he tenido tiempo No he podido Disculparme Ya me quito yo No te preocupes Madre mía, chaval Espérate porque me van a reventar aquí No sé si hay que volver otra vez Por ahí porque había un... Madre mía, mira A la derecha también se... Esto es un laberinto ¿Pero qué es esto? Y espérate porque le he puesto tres vueltas ¿Sabes? O sea, madre mía Caga de lorito Si tenéis ganas de Makiman Hoy es el día ¡Uh! Qué bonito esto el suelo, ¿no? Así rosa y el contraste azul Me gusta Te podrías encontrar aquí Con un tren de frente Por lo que he visto Había una pie del tren por ahí Así que... No bad No está mal La cosa es que... Tío, me jode mucho El no poder subir vídeos De GTA V Porque a vosotros os encanta, ¿vale? Pero para que me entendáis A mí es que me encanta jugar las partidas Es como algo mutuo ¿Sabes? Y se siente, se transmite Porque... Yo juego y me encanta muchísimo jugar Y divertirme con suscriptores y tal Pero es que es eso Es que me lo paso pipa Me lo paso en grande Jugando carreras Y disfrutando, saltando No sé, es como... Me entretengo Como que me desahogo No sé Llámalo... Llámalo X ¿No? Es que no sé Sinceramente... Tío, este al gusto Este al gusto está mal aquí ¿Eh? Creador Creador Mira, aquí hay otro O sea... Por favor Aquí hay otro Vale Lo que me va diciendo chicos Es algo mutuo Que se siente Que se transmite Tío, que... Jo, que si fuese mentira O sea, estaría en plan Oh, me gusta este juego Izquierda Voy a la izquierda Oh, que guay Oh Estoy saltando No, y la cosa es que... Lo siento, tío Me gusta O sea... Además que os encanta Y os entretiene Pues... Es eso, tío O sea... Me ha molestado Me ha jodido mucho El no poder subir vídeos De GTA V Ni nada En el canal secundario Y veía pasar los días Y yo... Ojo, tío O sea, no me da tiempo No me... Uff No sé cómo he subido No sé cómo he subido O sea, estaba haciendo aquí la tortuga También me he puesto un poco Malicucho ¿Vale? Con el frío y tal Pues he cogido un poco de... De gripe Aunque a mí la gripe me dura medio día ¿Sabes? O sea, ni un día entero Me dura medio día Y ala, ¿sabes? O sea, para tu casa La cosa es esa Que he estado un poco malo y tal En fin, entre una cosa y otra Pues no he podido subir vídeos Tenía vídeos preparados Y guardados, grabados Ya de hace tiempo Cuidado Y... Y eso, pues He tenido... He tenido bastantes percances Para no poder subir vídeos En el canal secundario Y... Y bueno Pues ya estoy de vuelta La cosa es que ya estoy de vuelta Estoy aquí Y estoy viendo este vídeo Y si estoy viendo este vídeo Es porque... Porque ya estoy aquí, ¿no? Maldita sea Así que... Don't worry, man No hay problema Mira, no voy a llegar ni de coña, chaval No voy a llegar ni de coña Hasta que no llegue... Hasta que no llegue el segundo, ¿sabes? O sea, voy a esperar un ratazo Aquí tenemos al segundo Y le voy a coger el rebufito así Bien rico En plan Oye, tío Que rack Hasta luego Y tampoco llego Ya verá Oh, sí Sí que llego Sí que llego Pero el primero es que no llega Es que es la puta O sea, es... Es que es lo que jode, tío ¿Sabes? A ver, cuidado Porque ahora... Vale, el alerón Me cago en todo, tío En serio En serio, tío O sea... Tío, que... Que no cuesta nada, tío Que no cuesta nada A ver, lo voy a intentar otra vez, ¿vale? Tío, esto es fácil También es que estoy un poco oxidado Del tiempo que no he subido vídeos Ahora... Eso es lo que pasa, ¿sabes? Míralo Pero mírame ¿Pero qué me pasa? Ahora voy a hacer marcha atrás Y ya está Tomar por saco ¡No! Me cago en todo Me voy a dejar en dos vueltas Porque es lo que me pasa Siempre hago tres vueltas Y digo, mira En vez de que me quede corto Como me ha pasado antes Pues le doy... Le meto una vuelta más Por si acaso Y ya está, ¿sabes? Y al final ahora... 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 Se me queda... Se me queda largo Pero bueno, es mejor que me quede largo Y corto, ¿sabes? Reduzco una carrera Una vuelta Y ya está Ahora a ver si llego No quiero que me pase Lo que me ha pasado antes Lo que le ha pasado antes Al... Al crack Al crackus ¡Oh! ¡Oh! Coge este punto Cállate la boca Y continúa tu camino De... De arbusto que tienes en la cabeza ¿Sabes? Mira, ahí está saltando Madre mía, chaval ¡Presigue tus sueños! ¡Tú puedes! Dios Me he quedado a nada ¿Habéis visto ese grito? Que he pegado Todo ha sido un grito De... No sé, tío Calificar el grito No sé Me dejadmelo en los comentarios ¿Cómo se podría llamar ese grito? Ahí está Incluso podríamos hacer una canción De ese grito, tío ¿Sabes? Y lo podríamos poner como outro En el canal No, ahora en serio En serio En serio os digo De que me pongáis nombre ¿Vale? De ese grito Pero ahora en serio Quiero cambiarle la outro Para que no sea la misma O sea, la outro Para que me entendáis Es la música final de... Del canal ¿Vale? Y es la misma Ahora mismo es la misma Que la que suelo usar En todos mis vídeos ¿Vale? El canal principal Y el secundario Me gustaría cambiarlo Y ponerle La que yo tenía Al principio Cuando yo subía vídeos En GTA O sea, cuando yo subía vídeos En este canal Al principio Del principio ¿Vale? Pero no me acuerdo Como se llamaba ese... Ese... Esa outro Esa... Esa música del final Aún así Lo que os quiero pedir Es un favor ¿Vale? El primero Es que me digáis Si sabéis El nombre De la música final Que yo ponía Antes de subir esta Es decir Antes de subir Los vídeos primeros De que yo subía antes En este canal En este canal Me refiero ¿Vale? Para que no nos liemos En este canal Al principio Yo subía Una canción Final Y no me acuerdo Como se llama Y el otro favor También es que me pongáis Recomendaciones De canciones Que queráis O que os gusten Para que sean añadidas Al final de los vídeos ¿Cuál es la canción Que os gusta? Así en plan Una música Que mole Que sea una música Guapa así Como otro final Que sea feliz ¿Sabéis? A mí me gustan Las típicas canciones Así que las escuches Y te salen con una sonrisa En plan ¡Oh! ¡Viva la vida! ¿Sabéis? Pues esas son las canciones Que me gustan Así que ya tenéis Tarea para hoy Decidme las canciones Si alguien sabe Que me diga la canción Que yo usaba antes Que la tendréis Pues eso Si vais a mi canal Y os vais a ver Los vídeos antiguos Pues os saldrá Y Pues que me digáis También una canción Que me recomendéis Una canción Para ponerla Como otro final Y Y a ver A ver cuál pongo Porque la verdad Es que no quiero poner La misma Que la del canal principal Hasta incluso Me estoy planteando Cambiarle La del canal principal Porque ya es Como muy repetitiva ¿No? O sea Ya es la misma de siempre Entonces siempre viene Siempre viene bien cambiar ¿Sabéis? O sea Es ley de vida Renovarse o morir Tío Y quiero 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 renovarme No quiero cambiar Quiero renovar Renovar es como Cambiarse de ropa ¿Sabes? Ser el mismo Pero cambiarse de ropa Porque cambiar es cambiar Cambiar es Ya sería como Ponerse en otra piel De otra persona Y eso como Como que no lo quiero En el canal ¿Sabes? Quiero renovarme Renovarme es como Ser el mismo ¿Vale? ¡Ah! No Estoy bien Otra vez Me cago en todo Eso Pues es como Cambiarse de ropa Es como Estar guapete ¿Sabes? En fin de año Pues eso Pues eso Ojito Que me voy a meter aquí De cabeza Sin tener que frenar Yo me quería meter aquí Súper rápido En plan Coge el punto Pero no he podido No pasa nada Muy primero Sigo yendo primero O sea No es como ¿Cómo acabas? Yo decía Yo decía Sí Pero al final Me he llevado la partida Entra siendo primero No está mal No está mal La verdad No mate Y creo que ya está El final por aquí ¿No? Si no recuerdo mal Sí Bueno El final es este ¿No? Vuelta 3 de 3 Que tampoco voy a hacer ahora Aquí la tercera vuelta Pero Lo he dicho chicos Ponerle Ponerle nombre Ponerle nombre Al grito Que he dicho antes Que he hecho antes ¿Sabes? ¿Qué nombre le podríais poner Al grito? Dejadme una musiquita Así guapa Que podría poner Como otro final Para poner Para no poner siempre La misma Y para que no sea la misma Que la del canal principal Y lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo Suscribiros Y no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Como ya dije anteriormente Hoy he subido dos vídeos ¿Vale? Así que pasaros por el canal Y ver el otro vídeo Que he subido Y Eso Pues A ver qué musiquita Le añado al canal Porque no quiero poner la misma Que la del canal principal Lo dicho Espero que os haya gustado muchísimo Suscribiros y no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Reventar el botón de like A ver si llegamos a más de 10.000 likes Que tampoco es mucho O sea Os lo estoy poniendo de reto En todos los vídeos Y estamos llegando de sobra Así que Eso Eso es que os están encantando mucho Los vídeos Y es como algo mutuo Que se siente Que Os daría un beso en la frente A cada uno Así que bueno Lo dicho chicos No voy a extender más En la despedida Espero que os haya gustado mucho Este vídeo Espero que os haya gustado La noticia De que vuelva a subir vídeos Suscribiros y no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo Más de 10.000 likes Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!